Ya mis labios se secaron, vuelos tuyos les legaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas, que navegan por las solas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado, en el desierto olvidado, lleno de sed y calor. Y eras tú mi alegría, cuando en tus labios bebía fiesta de luna y de sol. Y el sol, devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser feliz. Buenas noches amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria. Quiero mandar saludos al excelente profesor Francisco Gabriel Montes, de este bonito programa de cultura, Crónicas, Crónicas de la Ciénaga. Quiero enviar saludos también a esta gran poetisa saguayense, María del Carmen, Flores, el Víctor. Ánimo, poetisa, y ya mi canal de YouTube cuenta con cuentos y poemas de usted. Aquí tiene su regalo para cuando guste venir, le hacemos un programa y le hacemos la entrega de su libro. Está muy bonito el libro de poemas y el disco del profesor Luis Moreno Rolseñol. Aquí está para que vea que nuestra sección literaria, sección musical, sí cumple. Claro que sí cumple. Bien, pues esto es tú eres. Amor, tú eres parte de mí, como este corazón que late y vive, y vive solo por ti. Así eres tú para mí, dulce como la miel y bella como la estrella, la que ilumina mi camino. Por eso en mí no hay tinieblas, porque tú eres, porque tú eres mi destino. Eres la sabia que corre y alimenta mi raíz. Por eso yo, mujercita, contigo soy muy feliz, mi dulce flor de canela, envidia de la azucena y del nardo por tu olor. Tú, mi bello lucerito, haces que sienta bonito lo que es todo mi interior. Porque todo lo posees y porque todo lo compartes. De mí no existe una parte que no regales a mí. Gracias, amiguitos y amiguitas. Vamos a la sección musical con el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que nos lo dé este, este, nuestros amigos que tenemos en YouTube. Híjole, profesor hombre, estos, estos, este, estas hermosas canciones son unas reliquias y las encontramos todas en YouTube. Y como ustedes ven ya este fondo musical, la petición de las amiguitas de Colombia, ya se volvió a, 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 a poner, a repetir, me enamoró, me enamoró tu juventud. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bella canción que la puede encontrar ya! Y esta otra, excelentes canciones en la música, en la música que llegó para quedarse. En la cámara tenemos a Dayana. Dayana esta noche está con nosotros y el güerito Balín. Adelante, profesor. No estabas invitada. Ya, ya, profesor, mándale la letra al güerito Balín. No estaba muy dormido y... Como si nada... No estaba muy dormido... Te voy a los ojos... Si tú no estabas en mi cara... En un ba diste morada... Me impulsos, me llevaron a mi lecho... Si ya era la noche en la mañana Y todo quieto se miraba Explícame lo que cara te hablaba ¿Con qué derecho Lo has hecho ¿Con qué derecho Derecho ¿Qué sorpresa me ha dado y qué salvo Ay, 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 amor Tú eres parte de mí Como este corazón que late Y vive solo por ti Así eres tú para mí Tú me quisiste Y yo creía Tú me atrapabas ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿De la mañana? ¿Verdad? Toda sabía pasión, se murió toda tu vida. Antes de la noche ya no estaba, ¿qué impulsos te preguntan a mi lecho? Si ya era la noche en la mañana, y todo viento se animaba, explícame lo que carnes diabladas, ¿con qué derecho nos echó? No estabas invitada. Fue la voz del profesor Luis Moreno del Ruiseñor, acompañado del güerito Balín. Y en la cámara, Dayana. Dayana nos acompañó esta noche en la cámara. Buenas noches amiguitas y amiguitos, saludos y hasta la próxima vez, dice mi güerito Balín. Claro que sí, saludos con el güerito Balín y Danielito que por ahí anda ya. Gracias. Gracias.